Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal. Hoy te lo cuento en 5 minutos. Hoy encontrada en un motel de bala muerte de carretera tenemos Identidad, film dirigido por James Mangol y protagonizada por John Cusack, Ray Liotta, Amanda Pitt, Alfred Molina y Jake Bussey entre algunos otros, con una duración de 90 minutos del género thriller, terror e intriga, fue estrenada en el 2003. En una noche oscura y tormentosa, siempre es oscura y tormentosa, una serie de personajes tan ingeniosos como el profesor Plum en el salón y la señora White en la biblioteca chocan inadvertidamente en un destartrado motel lo suficientemente aislado como para hacer que Norman Bates tenga los pelos de punta. Nuestro elenco de inadaptados condenados incluye a el ex policía, ahora conductor de limusinas, un galante llamado Ed, con la actriz de televisión de los 80, Caroline Susan, una diva que alguna vez fue famosa y que va en el asiento trasero. Luego tenemos Alice York, que resultó gravemente herida cuando Ed la atropelló accidentalmente mientras veía al nervioso esposo George York cambiar su neumático, desinflado, y su joven hijo Timmy. Ellos se apresuran a la parada más cercana con los ocupantes del otro auto. El gerente del motel, Larry, los deja entrar y pronto es bombardeado con un nuevo conjunto de personajes coloridos, los recién casados Lou, Ginny y Siala, cuyo matrimonio se basa en una mentira, que se refugian de la tormenta, seguidos por la prostituta Paris-Nevada, que fue la causa involuntaria del pinchazo de George y por último un policía llamado Rodders, que está en camino escoltando a un convicto, un convicto de máxima seguridad, llamado Robert Mayne. En la vida hay momentos que coinciden de forma extraordinaria, cuando unos desconocidos tienen algo en común y los accidentes parecen tener un cometido. Una noche oscura durante una tormenta torrencial en el desierto de Nevada, una serie de eventos de reacción en cadena hace que varias personas necesiten quedarse en un motel apartado manejada por Larry. El siniestro, gerente del motel, Larry Washington, comienza, el problema dándoles a todos grandes llaves de plástico de las habitaciones numeradas del 1 al 10, señalando el comienzo de una cuenta regresiva de asesinatos. Con el clima horrible afuera, una mujer herida en una de las habitaciones y los servicios telefónicos fuera de alcance, nadie irá a ninguna parte. A medida que los personajes se mezclan brevemente entre sí, uno de los nuevos invitados se encuentra decapitado. El convicto ha desaparecido y los ánimos estallan. Otra persona es asesinada y con cada nuevo miembro de la tribu de la muerte, cada vez quedan menos llaves de las habitaciones del motel. 10, 9, 8, 7. Es una cuenta regresiva sangrienta. Mientras tanto, Malcolm Rivers ha sido condenado como autor de varios asesinatos y condenado a muerte. Una defensa de su abogado y psiquiatra de undécima hora de Malcolm está loco por las nuevas pruebas que los lleve. Algo para reunirse con los fiscales y los jueces para discutir si el veredicto debería ser revocado. ¿Qué pasó en el motel? Empezó a morir gente. Y después los cuerpos desaparecían. ¿Hay alguien ahí? Está siendo examinado el día antes de su ejecución para su posible liberación en otro entorno judicial del pasado, presente o futuro. Nunca se tiene claro en qué etapa están. ¿Es Malcolm el asesino del motel o hay algo más en la historia de lo que parece? Sea como sea, esta historia es muy interesante. Cuando los ocupantes de este motel comienzan a morir, se dan cuenta de que las muertes están relacionadas con el orden de los números de las habitaciones. Comienzan a levantar sospechas con una dirección erroina cuidadosa que atrae la atención de un personaje a otro. Mientras tanto, se nos recuerda que hay otra historia en progreso, que es la terrible experiencia del asesino en serie Rivals. Se podría pensar que tantos personajes presentados en un corto periodo de tiempo, la película podría sufrir demasiado antes de tiempo. Sin embargo, esto es donde la brillantez de la narración de historias de Michael Coney y la dirección de Jess Van Gogh realmente lleva a la vanguardia. ¿Habéis visto esa peli en la que 10 desconocidos fueron a una isla y uno a uno murieron todos? ¿Y resultó que eran desconocidos con una conexión? Solo digo que puede que todos nosotros tengamos algo en común. Haciendo que todo funcione a la perfección y el trabajo lo hace manteniendo el ritmo de conducción de un momento a otro. Te mantiene adivinando al ritmo de un gran thriller de misterio combinado con elementos de terror cuidadosamente colocados. Uno podría cuestionar la conexión, las subtramas móviles y la inclusión de elementos sobrenaturales. Sin embargo, al final todo tiene sentido. Este aspecto parece no relacionado, pero es clave para la raíz de todo, incluso cuando descubrimos su secreto. No impide que la historia continúe. Fue en este punto cuando comencé a preguntarme si era un caso de revelación demasiado temprana que estropeaba la diversión. Sin embargo, esto también se convierte en parte de su brillo y sorpresa. Mi valoración de identidad es de un 8 sobre 10. Esta historia es un espectacular viaje por carretera a través de uno de los mejores aturdidores psicológicos de la década del 2000. Hay un giro y luego hay otro giro. Y luego hay otro giro. Si te gusta el estándar de películas slasher está bien, pero por una vez, si te dejas llevar por una conclusión notable, no te arrepentirás. Identidad es acción, terror y secretos ocultos dentro de un laberinto de momentos satisfactorios que se revelan uno tras otro. Totalmente recomendable. Nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.